Sí que él te lo estimó, que tu corazón rompió, pero hoy no es pa' llorar Hoy es pura diversión, así que deja todo tu atrás Ponte a bailar, pepa y marihuana pa' caja y mía Mueve el culo en la playa, el sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata, esta cabrona está bellaca Y mueve el culo en la playa, el sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata, esta cabrona está bellaca Hace calor, en la playa tú apretado el putillol Ese culo mami es uno en un millón Tiene arena dentro la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor, en la playa tú apretado el putillol Ese culo mami es uno en un millón Tiene arena dentro la ropa interior Y se la saco yo, yo Tista, scomparendo el tanga, tanga in mezzo alle chiappe La mia tipa chiama, pensa che ci siano altre Con me nella stessa stanza, sono in ciabatte Sto fumando ganja, ganja vado su marte Hermano Caleb che passa dall'Argentina all'Italia C'ho la tua tipa che chiama Hace calor Tu sei una cuna matata ma senza alcuna patata Tamo ganando un millón Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor Y como sigue apretando la voy a romper Como rompo tarima Yale, bótalo Mami, que te detesto Si lo hace, como mueve ese culo una bendición Se sale del pantalón Esta noche es puticol Como te pillé en pompeta Te voy a meter el cabezón Y mueve el culo en la playa El sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata Esta cabrona, esta bella Hace calor En la playa esto apretado el puticol Con su amiga hoy la noche me llamó Y como estaba solo le di a las dos Le di a las dos Hace calor En la playa esto apretado el puticol Ese culo mami es una en un millón Tiene arena dentro de la ropa interior Y se la saco yo Hace calor Para la baby de todo el mundo Omar Trae pa' tomar Esferas basta Verdadero junta, ya tú sabes Internacionality Tu reo místico Hace calor Gracias por ver el video